Desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIME, trabajamos afanosamente para bajar la burocracia y allanar el camino para que cada vez más empresas como Lee Company elijan nuestro país como destino para sus inversores. Aplaudo su decisión de invertir en nuestro país y apreciar en él nuestro potencial para expandir las marcas de Lee Company Group. Son ustedes una muestra de compromiso de la sostenibilidad ambiental, social y económica.